Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo doce de esta primera carta a los Corintios. Y entramos aquí a una nueva sección en esta epístola, la cual trata de los dones espirituales. Esta sección está formada por los capítulos doce al catorce. En el capítulo doce tenemos la dádiva de los dones. En el capítulo trece, la energía de esos dones. Y en el capítulo catorce encontramos el ejercicio de los dones. Estos dones son otorgados para mantener la unidad de la iglesia. Es una unidad mantenida por medio de la diversidad. Pablo usa al cuerpo humano como la ilustración clásica de todo esto. Hemos llegado aquí a una de las divisiones mayores en esta primera epístola a los Corintios. Usted no descubrirá en las notas esto por la simple razón de que ahora tenemos una manera diferente de dividir el libro, pero fundamental y básicamente, esta primera epístola a los Corintios se divide en dos partes mayores. La primera sección tiene que ver con las cosas carnales, y la segunda tiene que ver con las cosas espirituales. Eso es algo que queremos notar, y veremos que los dones son dados para mantener la unidad por medio de la diversidad. Eso lo veremos en los primeros once versículos de este capítulo doce. Comencemos pues leyendo el primer versículo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, la palabra usada en el griego es neumática, que quiere decir literalmente espirituales, es decir, cosas pertenecientes al Espíritu o que provienen del Espíritu. Y tiene su contraste con las cosas que son carnales. Usted puede recordar que en el capítulo tres, el apóstol Pablo, cuando estaba discutiendo con los corintios, las divisiones que había entre ellos, y todas las demás cosas que se mencionan, dijo en el versículo uno, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que, al comienzo, él les está hablando en respuesta a las preguntas que en realidad conciernen a las cosas carnales. Esas son las cosas en las que tiene interés el creyente carnal. Por eso es que tenemos las cosas carnales en la primera sección. Ahora, en esta segunda sección, que comienza aquí con el capítulo doce, tenemos las cosas espirituales. Y pensamos que el apóstol Pablo está dando, por así decirlo, un suspiro de alivio al llegar al capítulo doce. Eso era porque estaba Pablo dispuesto a hablar sobre las otras cosas, pero lo que él quería mencionar eran las cosas espirituales. Las cosas carnales tenían que ver con las divisiones, disputas, diferentes personas, adulterio, el ir a los tribunales contra los propios hermanos, los problemas del sexo, la vestimenta de las mujeres, el corte del cabello de los hombres, las viandas y la cena del Señor. Sobre eso se habló también de la glotonería y la borrachera en la cena del Señor. Todo eso es carnal. Pero usted se ha podido dar cuenta que allí es donde se encuentra la iglesia en la actualidad. La iglesia se haya unida a todo eso. Ahora llegamos a las cosas espirituales. Pablo tratará de esas cosas. En la primera sección es algo para corregir. Luego, en la segunda sección, tendrá algo que es para construir. Pablo estaba complacido de poder cambiar el tema. Pensamos que en el día de hoy la iglesia necesita salir de esas cosas que parecen andar siempre en círculos cuando se tratan estos temas. La cuestión del sexo siempre se presenta de una manera muy sofisticada. Nosotros pensamos que debemos informar a nuestros jóvenes todo lo relacionado con ese tema. Y sería mucho mejor, amigo oyente, que se les enseñara más sobre las cosas espirituales. Ellos descubrirán lo que es importante sobre esas otras cosas por ellos mismos, de eso estamos seguros. ¿Y qué de las cosas espirituales? Nosotros tenemos en la mayoría de las iglesias programas que en realidad mantienen a los jóvenes alejados de la Biblia. Ellos nunca pueden llegar a ella. Siempre se encuentran tratando de esas cosas que son diferentes, que son populares por el momento, cosas pasajeras en realidad. Y esa es una señal de carnalidad. Bien, ahora hemos llegado, pues, a una sección de tres temas que Pablo discutirá y que tienen que ver con la unificación espiritual. La otra es la ley del amor. Y luego se presenta la resurrección, el triunfo que tiene el creyente en la resurrección. Debemos decir de paso que los dones otorgados son dones espirituales. Así que observemos lo que aquí se dice para comprender las enseñanzas de Pablo sobre este asunto. Veamos el versículo 2 de este capítulo 12 de la primera epístola a los corintios. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los ídolos no tenían voces, por supuesto, no podían hablar, eran completamente mudos. En otra ocasión Pablo dijo de ellos que no eran nada. Los ídolos eran nada. El hijo se recuerda cuando en el capítulo 8 hacía mención de lo ofrendado a los ídolos, que los ídolos no eran nada en el mundo. Por tanto, aquello que era ofrecido a los ídolos no habría sido influenciado en ninguna manera por ellos. Pero no todos comprendieron eso. En el Salmo 115, versículo 5, el salmista habla de los ídolos y dice, Los ídolos tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. También podemos leer allá en Habacuc capítulo 2, versículo 18 lo siguiente. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, confía el Hacedor en su obra. Lo interesante es que él ahora hablará de los dones que el Dios viviente da a los creyentes. Notemos lo que él dice en el versículo 3. Esta es una gran verdad presentada por el apóstol Pablo. Es la realidad absoluta de la vida cristiana. ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que es? Es el señorío del Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 12, de su primera epístola a los Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Usted, amigo oyente, no puede quitarle importancia al Señor Jesús y decir que lo hace por el Espíritu de Dios. Eso no se puede hacer. Nosotros podemos quizá pronunciar las palabras, podemos decir, Señor. Pero el Señor mismo dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». ¿Por qué? Porque todo estaba simplemente en la superficie. El Señor Jesucristo no era su amo y Señor. No, esa es una convicción del alma. ¿Cuál es la verdad central de la fe cristiana? Hay quienes dicen que es la cruz de Cristo. Y permítanos decir, amigo oyente, que no estamos totalmente de acuerdo con esto. Usted llega a la cruz de Cristo para ser salvo, pero no permanece en ese lugar. Usted no se queda allí. Tiene que continuar con el Cristo viviente, y eso es lo que tiene mayor importancia. Lo que Simón Pedro dijo en el día de Pentecostés, y con lo que concluyó su grandioso mensaje fue, «Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Allá en el Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Él es el Señor, y esa es la soberanía del Señor Jesucristo en este día. Eso es lo importante en la vía cristiana, amigo oyente. El Espíritu Santo ordena la obediencia del alma y su lealtad al Señor Jesús. Y la iglesia está formada por aquellos que se han reunido alrededor de esta verdad interpretada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interpreta el Señorío de Jesús en mi vida. Y esta es esa gran sección sobre la iglesia con la cual estamos tratando en este mismo momento. Y sin embargo, existen muchos desvíos por los cuales se han apartado muchas personas. Algunos quizá digan, «Bueno, yo pensaba que la epístola a los Efesios era una gran carta». Sí, amigo oyente, lo es. Pero Pablo ahora está entrando en este tema de las cosas espirituales, y uno siempre se puede hacer el interrogante, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Ahora mismo, dondequiera que esté, no importa lo que esté haciendo, quizá esté trabajando en una oficina, manejando un camión, o quizá esté en su propio hogar, dondequiera que usted esté o quienquiera que usted sea, «¿Quién decís que soy yo?», pregunta el Señor. Esa es la pregunta que Jesucristo le está haciendo hoy, amigo oyente. Esa es la pregunta que me está haciendo a mí. Y Simón Pedro, hablando por todo el grupo de discípulos, dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Ese es Él». Ningún hombre, amigo oyente, ningún hombre, está capacitado para servir a la iglesia de Cristo si él no ha sido dominado primero por Jesucristo. Ya hemos visto esto antes, en esta epístola. Antes, cuando vimos el tema de las cosas carnales, allí Pablo le daba énfasis a esto, y ahora vuelve a enfatizarlo una vez más. Ahora, en la iglesia de hoy tenemos la obra unificadora del Espíritu Santo, y lo es para revelar el señorío de Jesús sobre los creyentes. Notemos cómo es Jesucristo que realiza eso. En el versículo cuatro nos dice, «Ahora bien, hay diversidad de dones». Eso quiere decir distribución de dones. Para poder lograr esa unidad, Él da diferentes dones a las personas. La palabra que aquí se utiliza para dones es «carismatón». Y ese movimiento de lenguas del día de hoy que ha surgido entre los inteligentes y los sofisticados, y que ellos han dado en llamar movimiento carismático, debemos decir que sólo revela una terrible ignorancia. «Carismatón» quiere decir «dones». No se refiere de manera definitiva sólo a las lenguas. Se refiere a todos los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, a los creyentes en la iglesia. Y dice aquí, «Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo». Y ese es el Señor Jesucristo, y estos son ministerios. No hay ninguna diferencia por la clase de don que usted puede tener. El Señor Jesús es quien lo está usando, y lo está usando para su gloria. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo siguiente, en el versículo seis. «Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y Él es quien obra en el creyente». Ahora esto me hace dar cuenta de lo siguiente. «Hay un Dios, pero Él es una Trinidad. Los miembros de la Trinidad obran juntos, hay una unidad. Hay una variedad, una diversidad en la unidad. Usted debe notar eso». Fíjese, el Espíritu Santo da los dones. El Señor Jesucristo administra esos dones, están bajo su dirección. Y Dios el Padre provee el poder, y Él da la energía a ese don. Todo esto es dado con un solo propósito, y es el de glorificar, exaltar el Señorío de Jesucristo. Reconocemos que estamos pisando terrenos que muchos han enfatizado en extremo, pero que no han podido mover en ningún momento. Esto se menciona en este capítulo y también en el capítulo catorce, y nos gustaría que lo que allí se menciona sí los hubiera movido. Notemos ahora el versículo siete de este capítulo doce de la primera epístola a los Corintios. «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». En primer lugar, nos gustaría ahora dar una definición de lo que es un don. Es la capacidad para servicio, es una función. Podemos decirlo de otra manera. Un don, en el sentido espiritual, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo una obra, un servicio particular, por medio de un creyente, y usando a los creyentes para lograrlo. Quisiéramos agregar a eso que tiene que ser hecho en el poder del Espíritu de Dios. Yo nada soy, no tengo nada, y no tengo ningún valor ni para Dios ni para los hombres. Esa es la triste realidad. No es un tópico piadoso lo que estoy diciendo, pero Él me dio un don y yo lo debo ejercitar. Con eso quiero decir que creo que esa es la única manera por la cual el Espíritu de Dios se puede manifestar en mi vida. Yo creo que debemos darnos cuenta de eso en nuestros días. Es importante que así lo hagamos. Ahora, ¿cuál es entonces la definición de un don? Bueno, escuche lo que dice la palabra de Dios. Leemos nuevamente el versículo siete donde dice, «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». O sea que, un don es pues la manifestación del Espíritu. Eso es lo que es un don. Esto no quiere decir necesariamente que es el ejercicio de un don natural. Puede ser que un hombre o una mujer tengan el don del canto. Puede que ella tenga una voz maravillosa y cante. Pero si ella no canta con el poder del Espíritu Santo, entonces yo puedo decir que Dios no lo puede usar y no lo está usando. Esa es una de las razones por las cuales la música en la iglesia en nuestro día ha alcanzado un lugar tan bajo. Es simplemente porque hay músicos que piensan que todo lo que uno necesita es talento. Es decir, la habilidad de cantar o de leer música y tocar un instrumento. Y si usted puede hacer eso, pues ya tiene todo listo y el Señor no puede obrar sin usted. Él no necesita eso, amigo oyente. Y permítanos decirle que cuando un músico está agregando algo positivo al servicio, se nota. También se nota cuando le quita todo lo bueno que puede tener. Esa obra, si no se hace como un ejercicio del Espíritu Santo por medio del creyente, no es nada. El talento sí tiene algo de valor, por supuesto, y pensamos que el Espíritu Santo puede utilizar la habilidad natural de un creyente, es decir, si el creyente le permite a él que lo haga. Hay otras personas que no tienen un don natural en particular. No pueden cantar, no pueden predicar. Hemos oído a muchas personas decir, bueno, yo no puedo hacer nada, no sé cantar, no puedo enseñar en la clase de la escuela dominical, no puedo predicar, por tanto yo simplemente me siento en el banco y espero a ver qué pasa. Esa, amigo oyente, ha sido la equivocación más trágica que ha podido cometer la iglesia. La de decir a estas personas que se sienten y no hagan nada. Eso es algo verdaderamente trágico. Vamos a ver ahora otra declaración que quizá pueda alarmar a algunas personas. Y es que cada creyente tiene un don. Cada creyente, usted, amigo oyente, tiene un don. Y usted verá que esto es semejante a lo que ocurre con un cuerpo humano. Hay muchos miembros en el cuerpo y, por tanto, hay muchos dones. Usted tiene un don. Escuche nuevamente lo que dice el versículo siete. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Como usted puede apreciar, aquí se utiliza una palabra que indica a todos, hombre o mujer, joven o señorita, niño o niña. No existe ninguna diferencia en cuanto a quién es usted. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene un don. Usted ha sido colocado en un cuerpo de creyentes como un miembro del cuerpo, y debe funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. Ahora, ¿cuál es el propósito de un don? Es para edificación de la iglesia. Es para edificar el cuerpo de creyentes. No es algo que se puede ejercitar de manera egoísta, sino que es para edificar el cuerpo de creyentes. Este es un versículo tremendo el que estamos observando en este momento. Luego Pablo nombrará algunos de los dones. Ahora, no todos ellos son mencionados porque algunos aparecen en otra porción de las Escrituras. Él va a decir más adelante, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Nosotros, pues, somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos en Cristo. Y ya que estamos en Cristo, nosotros somos miembros de ese cuerpo y debemos funcionar como miembros de tal cuerpo. Lo más excitante en el mundo para una persona joven o para un creyente joven es el darse cuenta de cuál es su don y el de utilizarlo en la iglesia. Yo creo que eso es lo más excitante para cualquier creyente. Pablo, pues, está diciendo que el don es la manifestación del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de un creyente. Creemos que Dios puede dar a cada creyente un don, como hemos mencionado. Se le ha dado, se nos dice, a cada hombre sin distensión. Usted quizá no tenga un talento para cantar o para predicar o enseñar, pero usted tiene un don si es un hijo de Dios. Usted ha sido colocado en el cuerpo de creyentes, y se le ha dado a cada hombre para provecho, para provecho de la iglesia. Es para el beneficio y la edificación de la iglesia. Pablo menciona aquí unos pocos dones. Veamos entonces el versículo ocho ahora. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Sabiduría aquí quiere decir percepción de la naturaleza interior de la verdad. No creemos que todos puedan entender la Biblia. Esa es la razón por la cual todos necesitamos maestros, y esto es debido a que no todos tienen ese don. Sabiduría es percepción de la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. El conocimiento quiere decir la investigación de la verdad. Hay muchas personas que no tienen tiempo para investigar lo que la palabra de Dios dice y sacar de ella las cosas de valor. Un señor comerciante que apoya generosamente nuestro programa, escribe diciendo, Yo estoy pagando por esas pepitas de oro que usted me está entregando. Él dice que debido a sus obligaciones no tiene tiempo, por tanto, no busca por sí mismo. Bueno, no creemos que Dios le está diciendo a él que lo haga. Creemos que si podemos ayudarle, pues ese es el don que tenemos. Por tanto, nosotros estamos buscando por él, y él está aprovechando el programa. De esta manera estamos asociados utilizando nuestros dones. Creemos que esto es algo muy práctico. Luego el apóstol Pablo dice, A otro, fe por el mismo espíritu. La fe, se nos dice en las Escrituras, es la substancia de las cosas que no se ven. Y ese es un don que algunas personas tienen. Un amigo cuenta que oyó a dos niñas que jugaban juntas contando sus monedas. Una dijo, Yo tengo cinco centavos. La otra respondió, Yo tengo diez. No, dijo la primera, tú tienes solamente cinco centavos como yo. Pero replicó rápidamente la segunda, Mi padre me dijo que cuando llegara a casa esta noche me daría cinco centavos. La fe de la niña le hacía contar como un hecho, como si ya se hubiera realizado lo que no veía, porque había sido prometido por su padre. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo doce de esta primera epístola a los corintios. Y en nuestro programa anterior vimos que Pablo estaba considerando ya cosas espirituales. Él ya había dejado de hablar de las cosas carnales, y ahora está hablando con los creyentes de Corinto sobre los dones del Espíritu a la iglesia. Aquí él habla de las cosas espirituales. Más tarde hablará sobre el amor, y entonces presentará el tema de la resurrección. Vimos pues que Pablo dice que el don es la manifestación del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de un creyente. Y creemos que Dios puede dar a cada creyente un don. Se le ha dado, vemos, a cada hombre sin distinción. Usted quizá no tenga un talento para cantar o predicar o enseñar, pero usted tiene un don si es un hijo de Dios. Usted ha sido colocado en el cuerpo de creyentes, y se le ha dado a cada hombre para provecho, para provecho de la iglesia. Es para el beneficio y la edificación de la iglesia. Y Pablo vimos entonces que menciona unos pocos dones, comenzando con el don de la sabiduría. Y sabiduría, dijimos, quiere decir aquí perfección de la naturaleza interior de la verdad. No creemos que todos puedan entender la Biblia, por ejemplo. Esa es la razón por la cual todos necesitamos maestros. Y esto es debido a que no todos tienen ese don. Sabiduría, pues, es percepción de la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. El conocimiento quiere decir la investigación de la verdad. Y hay muchas personas que no tienen tiempo para investigar lo que la palabra de Dios dice y sacar de ella las cosas de valor. Por esa razón, el Señor ha encomendado a maestros para que ellos hagan la investigación y la compartan luego con los demás. Y este es precisamente nuestro ministerio. Luego vimos en el comienzo del versículo 9 que otro recibe fe por el mismo espíritu. Y dijimos que la fe en las Escrituras es la substancia de las cosas que no se ven, y ese es un don que algunas personas tienen. Ahora, continuando con este versículo 9, leemos en su segunda parte, y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Eso quiere decir el poner las manos sobre otro y que esa persona sea sanada. Creemos que eso era, como veremos más adelante, un don que había sido dado a los apóstoles y a los hombres de Dios de esa temprana era. Y no creemos que sea un don necesario para el día de hoy. Lo que sí creemos que debemos hacer en nuestros días es llevar a la persona enferma al gran médico directamente. No a un hombre o a una mujer en este mundo, sino llevar su caso al gran médico, que es Dios. Amigo oyente, es en realidad una falta de fe el no hacer eso. Mostramos nuestra falta de fe cuando llevamos a un enfermo a una persona para que ponga sus manos sobre él. El Señor Jesucristo hizo eso cuando ellos no tenían mucha fe. Usted podrá recordar de un centurión que se acercó al Señor Jesús porque un siervo suyo estaba enfermo, y le dijo al Señor que él no era digno de que el Señor llegara a su hogar. Y el Señor Jesús ni siquiera tuvo que mirar al hombre enfermo, y éste fue sanado. Él no tuvo necesidad de hacer eso, porque dijo el Señor, Os digo, quien y aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre era realmente algo sobresaliente. Por tanto, en el día de hoy usted puede llevar sus problemas al gran médico. Creemos en la sanidad divina, y también creemos que usted tiene que ir a él, a Cristo con su enfermedad. Veremos ahora algo sobre ciertos dones que eran privativos de cierta época, de cierta edad diferente. Creemos que el don que tuvo Martín Lutero, por ejemplo, no es necesario en nuestra época, y los dones que nosotros tenemos hoy no eran necesarios para él entonces. Creemos que el Espíritu de Dios da dones para que el cuerpo de Cristo pueda sacar provecho, para que pueda funcionar en la era en que se encuentra. Vamos a apreciar eso a medida que avancemos en nuestro estudio. Veamos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 12 de la primera epístola a los corintios. A otro, el hacer milagros. Eso quiere decir el hacer cosas sobrenaturales. Eso tuvo lugar, según pensamos, en la era apostólica, aun cuando en el día de hoy podemos ver grandes cosas. El Señor Jesucristo tiene cosas más grandes que estas. Cuando Él se encontraba en este mundo físicamente, Él decía una palabra, y una persona se convertía como la mujer samaritana, como Nicodemo, y no nos maravillamos de eso. Pero cuando yo soy el que dice esa palabra, o cuando lo dice usted y alguien se salva, entonces sí que podemos apreciar una obra mucho más grande. Avanzando con este versículo 10, leemos, a otro, el hacer milagros, y continúa, a otro, profecía. Ahora, la profecía quiere decir declarar la voluntad de Cristo, es decir, la palabra de Dios, predicar la palabra. Eso es lo que Pablo le dice a un joven predicador, y eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Luego debemos confiar en Dios para que el Espíritu de Dios lo utilice. Y continúa diciendo Pablo en este mismo versículo 10, a otro, discernimiento de espíritus, es decir, el poder distinguir entre lo falso y lo verdadero. Yo estoy convencido que no tengo ese don. Creo haber sufrido abuso por parte de otras personas. He confiado en ciertas personas, confiando que ellas eran genuinas, y en realidad ellas me han desilusionado mucho. He sido engañado por ellos. Y me he dado cuenta que eran mentirosos y deshonestos. Pero antes pensaba que eran personas maravillosas. Por otra parte, me doy cuenta que hay personas que tienen discernimiento de espíritus. Bueno, luego continúa el apóstol Pablo diciendo, en este versículo 10, a otro, diversos géneros de lenguas. Esa palabra, diversos, no debería estar allí. Sería mejor decir, género de lenguas, directamente. ¿Acaso son lenguas desconocidas? No. Uno no halla eso en las Escrituras. Estas son lenguas que se hablan. Amigo oyente, en nuestros días hay muchas lenguas en las cuales es necesario predicar el Evangelio sin necesidad de inventar lenguas desconocidas. No hay necesidad de perder el tiempo diciendo, la, 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 y va, 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 va. Quizá las ovejas digan eso, va, 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 pero nosotros debemos tratar que la palabra de Dios sea predicada en los idiomas que son conocidos en la actualidad. Eso es lo importante. Y de eso es lo que Pablo está hablando aquí. Pasemos ahora al versículo 11 de este capítulo 12, de la primera epístola a los Corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo es soberano en esto. No creemos que tenemos el derecho de desear o de orar pidiendo dones mejores. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Corinto. Todos ellos están en un nivel muy bajo, y él está tratando de elevarlos a un nivel espiritual, haciendo un esfuerzo por separarlos de esos movimientos de hablar en lenguas, que era lo que en realidad los estaba estorbando. Es por esa razón por lo cual tenemos ante nosotros esta sección. Él está corrigiendo las cosas que estaban mal en la iglesia de Corinto. Y esa iglesia estaba muy equivocada, muy equivocada, amigo oyente, a pesar de lo que usted pueda pensar. Esa iglesia se había desviado mucho. Notemos ahora lo que dice en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, pensando en eso, notemos lo que dice en el versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchos miembros en el cuerpo de Cristo, ¿notó usted? Y luego en el versículo 27 dice, Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Como comparación, Pablo está usando el cuerpo humano. Un cuerpo, pero muchos miembros. Un Espíritu Santo dando diferentes dones a las personas. Ahora, el cuerpo humano tiene muchos miembros. Él lo está diciendo en el versículo 12. Él dice, Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros. Y notemos en el versículo 14 que dice, Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego otra vez, como vimos en el versículo 27, Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. El cuerpo humano tiene muchos miembros, cientos, miles de miembros. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, existen muchos dones. Hay cientos, probablemente miles de dones. Ahora, el cuerpo humano tiene huesos, músculos, tiene tejidos, glándulas, órganos, nervios y vasos sanguíneos. Si yo me lastimo mi pie, por ejemplo, puedo ir al médico y preguntarle, ¿cuántos huesos hay en mi pie? Y él me dice que hay veintisiete huesos en cada pie. Yo le digo al médico que creo que me he lastimado todos los huesos del pie, pero él dice, No, usted se ha lastimado uno solo, eso es todo. Pero usted puede ver, amigo oyente, que cuando un miembro sufre, todos sufren. Por un hueso lesionado, duele todo el pie. Un médico explicó en cierta ocasión que cuando una persona debe permanecer parada por mucho tiempo, hay un miembro de su cuerpo que tiene mucha importancia. El orador piensa que puede ser la lengua, pero sin embargo, uno de los miembros más importantes es el dedo grande del pie. Porque si uno no tuviera ese dedo, sería casi imposible para esa persona estar parada por mucho tiempo. Pensando en eso, podemos decir que cuando una persona, un predicador, quiere ir a algún lugar, y un dedo del pie se revela, dice que no quiere ir y levanta uno de esos cartelones que están de moda en el día de hoy diciendo, Yo no quiero ir. Yo he estado yendo contigo por muchos años y nunca se me ha prestado ninguna atención. La lengua, el rostro y el resto del cuerpo están a la vista, pero a mí nunca se me ve. ¿Por qué? ¿Por qué no se quita el zapato y las medias para que la gente pueda apreciar el dedo del pie alguna vez? Ahora, suponiendo que hiciéramos eso, ¿le gustaría a usted ver mi dedo grande del pie, por ejemplo? Eso quizá no sea muy atractivo, amigo oyente. Sin embargo, es una parte importante del cuerpo. Hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Hay algunos de ellos que no se los ve, y si usted considera el asunto detenidamente, podrá darse cuenta que los miembros más importantes de las iglesias son hombres y mujeres que casi nunca se destacan públicamente. No son aquellos que siempre están ante el público, sino que son casi desconocidos. Alguien que ora, otro que tiene mucha fe, y esos son los que realmente llevan adelante a la iglesia. Ahora, ¿cómo llega uno a pertenecer al cuerpo de los creyentes? Bueno, veamos lo que dice aquí el versículo trece. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, ¿qué clase de bautismo es ese? Es el bautismo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo pone a uno en el cuerpo de creyentes y nos da un don especial, particular, como miembro, y debemos funcionar como tal. Quizá nos toque hacer la labor del dedo grande del pie. Y luego dicen los versículos trece al quince. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Usted tiene un don que utilizar y debe actuar de acuerdo con ese don, amigo oyente. Prosigamos ahora con los versículos dieciséis y diecisiete. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Supongamos, amigo oyente, que todo el cuerpo fuera solamente lengua, aún concediendo algo que no estamos dispuestos a hacer, pero digamos que aún concediendo que el movimiento de lenguas es para el día de hoy, todo el mundo no hablaría en lenguas. La analogía es nuestro cuerpo, y como usted ve, nuestro cuerpo no es solamente una lengua. A veces nos encontramos con personas que dicen que son casi todo lengua, pero eso es la excepción, no es la regla de ninguna manera. Ahora Pablo dice en el versículo dieciocho de este capítulo doce, Más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Él es el que tiene que ser complacido, amigo oyente, y estos dones están en el cuerpo para que ese cuerpo pueda funcionar, pueda actuar. Hay algunos dones que quizás sean difíciles de reconocer. Por ejemplo, puede haber una persona en su iglesia que tenga un don especial para aplacar algún desorden que se pueda presentar. Ciertas personas aumentan la confusión, pero hay otros que tienen un don especial y pueden calmar la situación en unos pocos minutos. Ese es un don especial. Algunos quizás digan que esos no son los dones del Espíritu. Bueno, tal vez sea un don que hace falta en esa iglesia. Esos son dones que se nos han dado. Quizás el don suyo, amigo oyente, sea el de poder cocinar bien, poder preparar una buena comida. Ese es un don. Algunas personas tienen ese don. Ahora quizás alguien diga, yo no puedo creer eso. Bueno, permítanos demostrarle uno. Hubo una pareja que tenía un don muy destacado, pero que no estaba siendo utilizado propiamente. Esto tiene que ver con el señorío del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no era el amo y Señor en sus vidas. Se llamaban Ananías y Zafira. Y ambos cayeron muertos ante Simón Pedro por querer engañar al Espíritu Santo. Ellos no podían existir en la iglesia, pero tenían sus dones. No los usaron como debían. Ahora, si usted puede utilizar su don en la voluntad de Dios, como veremos en el siguiente ejemplo, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Había una mujer llamada Dorcas, y ella había muerto. Y Simón Pedro se dirigió al lugar donde ella yacía, acompañado de algunas viudas. Varias se habían vestido de una manera que se parecía a un desfile de modas, en cierto modo. Ellas vestían ropas especiales. Ellas decían, esto era lo que Dorcas hacía. ¿Sabe usted por qué ellas llevaban esos vestidos? Porque era lo único que tenían. Dorcas era una persona muy importante en la iglesia primitiva, y Simón Pedro la levantó de entre los muertos. Ella fue levantada de entre los muertos porque tenía un don, y ese don era muy importante. Dios no hizo resucitar a Simón Pedro de entre los muertos, sin embargo, él era un gran predicador, como vimos en el día de Pentecostés. Amigo oyente, el Espíritu de Dios es soberano en estas cosas. Él es quien determina lo que es importante y lo que no tiene importancia. Si Dios le ha llamado a usted para que cocine o para que sea una costurera como Dorcas, bueno, entonces simplemente se tiene que dedicar a eso porque ese es su don. El de Dorcas era un don del Espíritu Santo, y ella así lo utilizó. Bien, sigamos adelante ahora con los versículos 20 y 21 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Por esa misma razón podemos decir que lo necesitamos a usted, amigo oyente, en este ministerio radial. Usted es parte de los pies de este ministerio radial, mientras que nosotros somos la boca del mismo. Y este ministerio necesita pies si es que va a caminar y llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Necesitamos trabajar juntos. Yo lo necesito a usted, y usted me necesita a mí. Por lo menos espero que así sea. Sigamos adelante ahora con el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Quiere usted decir entonces que el ser una costurera es un don? Así es, amigo oyente. Ahora los versículos 23 y 24 dicen, «Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba». Hay miembros del cuerpo que necesitan ser ejercitados para que puedan desarrollarse normalmente, como el joven que hace ejercicios para desarrollar sus músculos. De la misma manera, los dones necesitan ser desarrollados. Usted puede ver la forma en que puede ayudar en su propia iglesia y tratar de desarrollar el don que posee. Hay muchas formas en las que nos podemos ayudar unos a otros. Ahora, el versículo 25 de este capítulo 12 de la primera epístola a los corintios dice, «Para que no haya desaverencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros». Una de las cosas más emocionantes en la vida cristiana es poder encontrar lo que Dios quiere que usted haga y dónde debe ir. Pablo continúa diciendo que no debe haber ninguna clase de división en el cuerpo, y que los miembros deben ayudarse uno a otro. Luego continuamos leyendo los versículos 26 al 28. «De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular». Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Algunos de estos dones han desaparecido. Ya no están en la iglesia de nuestros días, no son necesarios. ¿Qué acerca de esa palabra que se refiere a los que ayudan? Amigo oyente, ¿está usted ayudando? ¿Ayuda usted en la proclamación de la palabra de Dios? A eso se refiere ese don de los que ayudan. Le doy gracias a Dios por aquellos que tienen ese don y lo están usando. Ahora el versículo 29 dice, «¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros?» En los días de Pablo no, no todos eran así, no todos hablaban en lenguas. Y el versículo 30 continúa, «¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?» Y la respuesta a esa pregunta es, «No». Y el versículo 31 dice, «Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente». Ahora aquí dice, «Procurad pues los dones mejores». El Espíritu Santo es soberano, pero creemos que nosotros, usted y yo, tenemos el derecho de pedirle a Dios el don que deseamos, y aún los dones mejores. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba su experiencia cuando estudiaba en el Instituto Bíblico. Decía él, «Yo no me había criado en un hogar cristiano, nunca había tenido ninguna clase de instrucción. Cuando fui al Instituto Bíblico ni siquiera conocía los libros de la Biblia. Yo estaba estudiando todo desde el punto de vista filosófico. Quería analizar todo intelectualmente y tener las respuestas filosóficas a todas las cuestiones que se presentaban». Luego, continuó al doctor McGee, oí al doctor Harry Ironside explicar las Escrituras de una manera muy sencilla y fácil de entender. Me dirigí entonces a Dios en oración, y le rogué, «Yo quiero ser esa clase de predicador. Quiero enseñar tu palabra y quedarme satisfecho con eso». «¿Y sabe una cosa?», dice el doctor McGee, «Él me oyó y contestó mis oraciones de una manera limitada». Ahora, él decía que no había llegado a ser un Ironside, pero que le emocionaba en gran manera poder enseñar la palabra de Dios. Podemos, pues, procurar los dones mejores. Ahora, yo no quiero parecer mal, amigo oyente, pero no quiero que usted piense que porque puede hablar en lenguas, entonces usted es un superdotado porque no lo es. Ninguno de nosotros tiene nada. Somos absolutamente nada. Por eso, permítanos decirle al terminar hoy, procure diligentemente los dones mejores. Y mientras usted ora a Dios por estos dones, le deseamos las ricas bendiciones del Señor.